Hola amigos en este video vamos a abrir la cuarta figura de la colección Funko Pop de Plaza Sésamo que es de Bert o Beto como se le conoce en México aquí está la cara de la figura y aquí está como se ve de forma completa en un dibujo por el reverso de la caja vienen las figuras que forman esta colección Super Groover ya lo abrimos, Cookie Monster también, Oscar también ya lo abrimos vamos a abrir ahorita a Bert o Beto y nos va a faltar Ernie o Enrique bueno vamos a abrirla de una vez a ver que tal está esta figura que así por afuera me llamó mucho la atención, se ve muy padre ya la veremos ahorita aquí en vivo a ver que tal está listo, aquí está la figura de Beto, la voy a pasar así de forma general para verla lo primero que les puedo decir es que está muy sencilla la figura no trae tanto detalle como todas las demás figuras Funko Pop en general y como estas por ejemplo que a pesar de que ven el Cookie Monster que no trae detalles más que las galletas y los ojos que resaltan pues trae esto del peluche que es un detalle muy marcado en la figura es algo que me gustó bastante, en cambio en este no veo así como que mucho detalle la camisa o playera que traiga no alcanzo a distinguir, bueno no trae botones se ve muy sencilla, no trae detalles el pantalón también está muy sencillo los zapatos si traen un poquito de detalles como pueden ver ahí son blancos y trae este pues esto en color azul espero que ahí lo puedan apreciar ustedes, déjenme le doy un poquito más de luz a diferencia de la mayoría de los Funko Pop que generalmente los zapatos son de un solo color y lo que resalta en esta figura es la cabeza la cabeza es amarilla y grande eso resalta pero creo que sinceramente por fuera se veía un poquito mejor llamada más la atención que lo que estoy viendo ahorita y pues miren básicamente trae aquí su mechón de pelos en la parte alta de la cabeza trae una ceja junta muy pronunciada los ojos son en color negro la nariz es un color naranja que no resalta tanto porque la cara es amarilla y la boca ahí la pueden apreciar trae por dentro el color rojo y la lengua en color rosita no trae muchos detalles, les digo por fuera de la caja me llamaba mal la atención ya ahorita que la veo no me llama tanto la atención pero bueno vamos a ponerlas aquí todas juntas a ver que tal se ven ya les había dicho yo que seguramente esta colección completa se va a ver muy padre por los colores que trae sobre todo el come galletas y yo creo que también ahorita que ya después pongamos el naranja de Enrique va a ayudar pero miren ahí está la colección completa ahorita creo que mi favorita bueno mi favorita sin duda es el come galletas y después estoy entre estas dos ya después haré un video con las 5 y les diré cual fue mi favorita si es que cambió lo que había visto con el come galletas ya que abramos la de Enrique o si sigue siendo la del come galletas pues bueno amigos espero que les haya gustado el video déjenme sus comentarios, denle like y suscríbanse al canal hasta luego ¡Suscríbete al canal!